Así es, Telediario y Alive Extrafuerte presentan reacciones de la elección de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos. Para eso nos vamos con uno de nuestros enviados especiales hasta allá, Estados Unidos precisamente. Ahí está Vinicio Fuentes y nos cuenta qué es lo que está pasando. Vinicio, adelante, te escuchamos. Buenas tardes amigos y amigas de Telediario. Qué gusto poder saludarlos en estos momentos, como ustedes ven y pueden observar. No importa el frío, el calor, pues en este caso hay bastante frío, poquito de viento, lluvia en Nueva York. Eso es lo que se está registrando y nosotros, pues para mantenerlo bien informado, pues queremos indicarles que seguimos en esta bella ciudad. Queremos también manifestarles que se están tratando temas en discusión. Por ejemplo, muchos expertos ahora están abordando el tema, por ejemplo, qué pasará con Donald Trump a partir del próximo 20 de enero. Pues hay desafíos muy importantes a combatir. El primero de ellos, estamos hablando del tema migratorio. El segundo, el tema económico. El tercero, el combate al terrorismo, en este caso de ISIS. Y también otros problemas que se vienen registrando luego de que se supo la noticia, principalmente en Wall Street y aquí en Nueva York, acerca de lo que es el futuro de Estados Unidos, ya con que se afianza la silla presidencial Donald Trump. Estamos hablando que han caído las bolsas, también ha caído el peso mexicano. Y esto es parte, la devaluación también del peso mexicano. El muro que había indicado Donald Trump que se iba a construir entre frontera de México y también de Estados Unidos. Un muro que iba a ser costeado por mismo México. Son desafíos primordiales, principales que se están tratando en Estados Unidos en estos momentos y que hay mucha preocupación. También, pues nosotros hemos podido platicar con algunos hispanos. Nos han comentado, pues de manera triste, que ellos iban por la demócrata Hillary Clinton. Sin embargo, no ganó 23 años de carrera política. Ha querido gobernar este país. Sin embargo, no se pudo. Este fue un problema que se tuvo por parte también de los hispanos, que están preocupados, porque indican ahora qué va a pasar con muchos de los que se encuentran indocumentados. Estamos hablando que 11 millones de personas, aproximadamente entre 11 y 12, podrían ser expulsadas de este país, dicen ellos. Por lo que ha venido indicando Donald Trump. Pero también recordemos que hoy el discurso de Donald Trump ha cambiado. Es un discurso más flexible en donde él ha indicado que llama a la unidad nacional. También, pues invita a todo el pueblo norteamericano a prácticamente a unirse al diálogo y a impulsar un nuevo Estados Unidos. Una nueva nación en donde exista precisamente esta unidad. Es parte de todo lo que se está viviendo en este acontecer en Estados Unidos. Y que nosotros, por supuesto, amigo televidente, nosotros se lo estamos trasladando. Recuerden, este es un avance, un informe de Alip Extra, Fuerte y también de Telediario. Vamos a estar pendientes de más noticias. Vinicio, muchísimas gracias por la información. Bueno, ha sido un reporte desde los Estados Unidos. Vamos a estar pendientes de más noticias.